...móvil a Yengualeguaychú, está trabajando este tema. Sabina Melchiori desde muy temprano. Sabina, te estamos recibiendo. Contanos cuál es la situación, qué fue lo que ocurrió a Yengualeguaychú. Adelante, bienvenida. Hola, nuevamente, tal como lo anunciamos esta mañana más temprano, la idea era tener, contar con el testimonio de la persona a cargo, acá del control de alcoholemia, que, bueno, como mencionábamos anteriormente, imágenes que se viralizaron, ¿sí? Está acá con nosotros, está bien de salud, eso es lo más importante. Matías Pallarini, ¿cómo te va? Bien, bien, buenas tardes. Bueno, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bueno, bien, físicamente un poco dolorido, lo que son los hombros y las manos, lo principal, después tengo un par de limaduras acá en el lateral izquierdo de la cadera, pero bien, dentro de todo, el golpe en la cabeza me parece que ya ha pasado porque no siento dolor, ya estamos un poco mejor. Buenísimo. Contanos cómo fue, qué pasó, desde que detuvieron al vehículo de este uruguayo. Nosotros detuvimos el vehículo ahí en lo que es dueño jurado y Ayacucho, bueno, se le hace la alcoholemia, le da 1.22, y bueno, empezamos a hacer los procedimientos, los papeles del vehículo, y el muchacho estaba medio hostil y bueno, diciendo de que no tenía batería en el teléfono, necesitaba cargar el teléfono para avisarle a su madre que, bueno, que le habíamos secuestrado el vehículo. ¿Él iba solo? Él iba con una chica que luego la chica sube arriba de un remise y se va y lo deja por sí solo. En ese entonces fueron unos 10, 15 minutos, más o menos todo lo que es el procedimiento. ¿Y ahí se dio cuenta que le iban a multar? Exactamente, ya estaban todas las actas correspondientes, nosotros nos quedamos con la documentación del conductor, tanto como la licencia de conducir de su nacionalidad, y la tarjeta del vehículo. Y bueno, representó el seguro obligatorio, que tenía todo perfecto. ¿Y él, al momento cuando le hacen la seña para que se detenga, ¿ahí no tinó a huir? ¿Ahí paró? No tinó nada, no, no. ¿Fue obediente hasta último momento? Fue, en un momento ya el auto estaba prácticamente fajado, ya tenía todas las fajas correspondientes, la única que quedaba era la puerta del conductor, y dice que necesitaba cargar el teléfono porque lo tenía 2%. Se sube adentro del vehículo y cierra la puerta. Tenía el vidrio bajo a mitad, a mitad, y bueno, estábamos esperando. Hace la seña que está llamando, que hace y mira, y la chica ya, todo esto ya se había ido. Y nosotros, lamentablemente, acá en Gualeguachú, esto pasa todos los fines de semana. Solamente que en esta ocasión sucedió la embestida, digamos. Pero todos los fines de semana, los operativos se hacen en un punto, y te acompaño a que vos veas los operativos, dan marcha atrás, te ven acá, dan marcha atrás, sin importar nada a nadie, gira, se van arando, la ciudad de Gualeguachú está complicada con el tema tránsito, la verdad que estamos mal. Lo imagino, bueno. Pero esto pasa todos los fines de semana, todos los fines de semana igual. Ahora, ¿esto así que te haya llevado y arrastrado? Claro, yo cuando, siempre tenemos la costumbre de que cuando nosotros hacemos los operativos, siempre uno se queda delante del vehículo, porque, te repito, vos le das espacio, le dejas vía libre, y te pone primero, se te va. Se te va. Te quedaste delante del vehículo para que no huyera. Al primer punto que en el video que se demuestra, no se ve, éramos varios. Pero ya cuando los compañeros fueron con otro vehículo, quedamos dos nomás. Y yo ya, esto... ¿Y estaban acompañados por la policía o no? Estábamos con un oficial, sí, sí. ¿Y el oficial salió también detrás del vehículo cuando vía? Salió detrás, pero bueno, obviamente a pie, que... Ah, sin vehículo. No, no, no. Nosotros tenemos destinado un oficial o no sé qué cargo tiene. Está con nosotros por la integridad física de nosotros. Siempre y cuando que se pongan... Estábamos a pie, sí, sí, se maneja con nosotros. Bueno, contanos. ¿Te embistió el auto? Sí. ¿O te subiste? ¿Cómo fue? El tema es que yo cuando veo la situación, me quedo. Y vos le ponés la mano en el capó y habitualmente esto pasa, te vuelvo a repetir y frenan y quedan y piensan. Y obviamente que en ningún momento atiné a quedarme inmóvil. Teníamos a mi otro compañero al lado y quedábamos ahí medio petrificados. Y lo que atiné fue eso porque si vos ves el video, una de las rodillas me queda abajo. Hacer presión en el vehículo, atino a querer agarrarme. Pero cuando me agarró ya... Ya levantó velocidad. Ya, ya está. Y bueno, y fue todo el transcurso. Bajame, 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 bajame. No, no, no. Bajame, bajame. Vos le gritabas bajame y él te decía no. Y bueno, por supuesto. Yo tengo una beba de tres meses. O sea, tengo otro hijo de nueve. ¿En qué cabeza me voy a estar haciendo el héroe por un auto retenido? Me bajo, tomátela, ya te van a agarrar. Es así. Mirá, si voy a tener mi integridad física adelante de todo. Es un trabajo que lamentablemente es a riego. Así como a una compañera hace meses la chocaron también y le tuvieron que hacer una operación. ¿Vos mientras ibas a ir agarrado le veías la cara a través de ti? Estaba agarrado con las dos manos literalmente en frente del capó. Y el hombre es como las películas esas que me cisagueaba como para que yo me cayera. Yo recuerdo que agarra lo que es la de ellos jurados dobla en Maipú hasta del valle, agarra del valle y yo en su momento del cisagueo miro para atrás porque a la velocidad que iba, si yo me soldaba tranquilamente como si iba derecho me soldaba iba a terminar en frente del auto, me he pasado por encima. Es algo lógico porque uno, bueno, yo soy grande y más o menos los ves y lo que pasa. Después cuando miro para atrás veo un patrullero cerca de la del valle y España y veo el semáforo que estaba habilitado y yo ¿qué hago? Me trato de subir como al capó para que no viera para adelante y no pueda ver el patrullero adelante mío. Y ahí dobla en Maipú nuevamente y agarra, no miento, agarra lo que es la Chacabuco en contramano hasta la Goldaracena. Cuando agarra la Goldaracena, ¿qué hacía el muchacho? Iba, frenaba para que yo me cayera. Iba, frenaba y yo le digo, loco, pará, pará que ya me bajo. Pará, pará, estamos todos locos. Te podría haber matado. Tranquilamente. Y esto es algo que me acuerdo lógico. No, no, te voy a bajar, no te voy a bajar, no te voy a bajar. Pero pará, hermano, pará. No te vas a ir de Gualegachú. Es chico o Gualegachú. O sea, ¿dónde querés ir? ¿Ya está? Pará y cuando atina a querer, en un momento frena. Y yo me quiero bajar y me acelera el vehículo y ahí me pega en la rodilla y me vuelvo a agarrar. Pará, hermano. Y me llevó. ¿Cómo te agarrabas? ¿De qué parte te agarrabas? No sé cómo explicarlo. De Capó, el 308 tiene todo donde van los Limpia Paravisa. Tiene un margen que vos lo agarrabas. Me agarré bien, por suerte. ¿Estas serías son de esas? Estos son todos los productos de la caída. Acá tengo toda una escuridación en lateral izquierdo, la cabeza acá. Bueno, termino la narración y cuando agarró ya la Goldaracena, evita que la Goldaracena solamente tenés un lado izquierdo, no van para estacional, lado derecho. Yo dije, me suelto acá, me puedo llegar a pegar contra otro auto y volver. Cuando llega a lo que es la interstación de Dalverdi, Dalverdi, y hace la curva rápido, yo agarro, yo también me suelto. Porque si me llega, yo calculo, si me agarraba lo que era la Sarmiento, la Avenida Parque, me iba a llevar a 150 kilómetros por hora. Oléate, preferí soltarme ahí y es cuando caigo con todo este lateral, pego la cabeza en el piso, gracias a todo que no estaba el cordón. Aparte, me suelto ahí por el margen que tenía de rotación, que no tenía cordón en cerca, que no tenía otros vehículos. A todo esto, cuando dobla ahí en lo que es la Alverdi, casi se lleva un auto, choca con un auto. ¿Soltaste con el auto todavía en marcha? Obviamente, que me hace rodar. Y ahí cuando yo me caigo, la verdad que lo cuento parece medio... Se me apaga la luz, pero enseguidamente abrí los ojos y veo que el auto sigue derecho y dobla en la Avenida Parque. Ahí ya se... Yo lo pierdo de vista, ya no sé qué ha pasado. ¿Qué sabes de él? ¿Dónde está ahora? No tengo la menor idea, estoy seguro que la policía está haciendo su trabajo, tanto con la gendarmería allá en el puente. Yo no tengo idea, no tengo información de nada. Por último, Matías, te dejamos seguir con tus estudios médicos. Más allá de ir pensando en esto de no soltarte, ¿qué se te cruzaba por la cabeza en ese momento? ¿En quién pensabas? ¿O en qué? Que estaba loco. Él, no, no puede hacer una cosa... No, 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 no me entra en la cabeza que... ¿Y ya está en manos de un loco pensabas? La verdad que esta situación, te voy a repetir, pasan siempre. Pero siempre por ahí no pasan a mayores, la gente piensa, y si él no me va a mandar a una macana, que sea peor, vos tenés que pensar que tanto como hay que cuidarlo a él, porque vos, no sé si viste los otros videos, cómo iba, y yo ya no estaba, y vos viste cómo iba. O sea que no estaba bien el muchacho. Matías, muchas gracias por tu tiempo y que siga todo bien. Ahí con el doctor Funes a verme las heridas y los hematomas. Nos alegramos que no estés grave, por lo menos, que los golpes pasan. Sí, sí, esto pasa, y bueno, ya gracias a Dios que no he tenido algún tema más complicado en la cabeza o nada. Gracias, ¿eh? Bueno. Matías Pallarini, el testimonio, entonces, en primera persona, del protagonista, de uno de los protagonistas de este suceso del fin de semana. Increíble, realmente. Gracias por el testimonio. Gracias, adiós. Hasta luego. Bueno, dejamos este tema que nos ha dejado absolutamente conmovidos, y sobre todo escuchando el relato, ¿no?, del protagonista, peor todavía, ¿no? Esperemos que el joven tenga las consecuencias que merece. Obviamente. Porque, además, la alcolemia fue positiva. Y, además, que esto podría haber sido una verdadera tragedia. Exactamente. Bien. Bueno, lo que no ha sido una tragedia, pero también tiene conmocionada a toda la ciudad, es esto de la...